¿Cooper? ¡Arby! Hola. Oye, ¿qué... ¿Qué estás... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿No estarías en Chicago en Navidad? Mi vuelo se canceló. Y luego terminé pasando Nochebuena con la familia de Cammy. Y es una larga historia. Ok. Pero, ah... Acabó con que Gabriel y yo terminamos. Ay, lo lamento. ¿Pero estás bien? Dime, ¿qué pasó? La realidad pasó. Hubo una razón por la que nunca funcionó. Y yo... Al fin lo admití. Lo siento, yo. Me da mucho gusto verte. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás? Estoy... Bien. Bueno, después de todo lo que pasó, no sabía si podía estarlo. Me tomé un tiempo para mí. Empecé desde cero. Y creo que al fin me comienzo a... enamorar de París. No. ¿En serio? Sí. Tú ayudaste. Es una locura encontrarme contigo. Mindy está dando una fiesta esta noche. A menos que quieras ir a la iglesia. A eso vine. De hecho, mi novia y su familia me esperan adentro. Acordamos celebrar Navidad con ella y vamos a ir a Londres para el Boxing Day. Guau. Guau. Vas a conocer a los padres. Entonces, esto es serio. Eso parece. Pues... Entonces, lo mejor es que entres. Feliz Navidad. Estoy muy, muy feliz por ti. Feliz Navidad, Cooper. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.